Sentí, sentí Un suspiro entre el murmullo Cuando el sinpeca al monteño Dentro el armita lo vi Sentí, sentí Una llamada en mi alma Y la reja me salté Para llegar hasta ti Sentí, sentí Seré volviendo a soñar Y otra vez sentí Por ti Por ti Soñar Cuando los hombres de al monte Se adueñen ya de tu paso Y te ayuden a volar Soñar 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 Cuando te tenga delante Y mis manos se me escape Para agarrar tu vara Soñar Soñar Seré Volviendo a soñar Y otra vez sentí Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Sudor Por ti Por ti Por ti Por ti Seré Volviendo a soñar Y otra vez sentí Por ti 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 Gracias por ver el video.